Efectivamente estoy aquí en Roma junto con el doctor Ramón Torremolina que es el presidente del Archivo Nacional de la Memoria y en el marco de la visita presidencial con motivo de la firma de un entendimiento memorándum de entendimiento entre ambos cancilleres por el cual el gobierno italiano va a impulsar la desclasificación de la documentación obrante sobre desaparecidos italianos en la Argentina o descendientes de italianos, incluso de argentinos que fueron concomitantemente desaparecidos en la misma operación que italianos que se encuentran en los archivos diplomáticos consulares de la representación de Italia en la Argentina Este es un avance porque en estos años no hemos tenido igual correspondencia de otros países tal el caso de España que no se nos ha proporcionado pese a haberse reclamado constantemente incluso la Comisión de Familiares de Españoles desaparecido en la Argentina lo ha hecho y no hemos logrado aún dar un paso formal para la desclasificación de esa documentación También el Senado de Estados Unidos en estos últimos días no autorizó la desclasificación En el caso de Estados Unidos se entiende más por su complicidad y responsabilidad con respecto al quehacer de la dictadura argentina en esta materia También nosotros en Argentina estamos avanzando con el proyecto de ley de memoria histórica que lo consagra como derecho personal y colectivo pero que tiene toda una serie de normativas respecto al Archivo Nacional de la Memoria y al mismo tiempo plantea ese proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en instancia a la Secretaría de Hechos Humanos de derogar todos los artículos de legislación interna como la Ley de Defensa Nacional, la Ley de la SIDE, etc. que establece el secreto respecto a la documentación o participación de sus agentes